¿Qué tal mis amigos? Soy Bella Nathalie y te invito a conocer un poco más de mí en la programación El Depar a las 9 y 30 de la noche en RTU. Yo soy Bella Nathalie. El Depar, de lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por RTU. Te quiero ver.